Música Necesita querer la comida para bailar Y esa negrita tiene la tela para gozar Mi vecinita quiere la tupia para bailar Y esa negrita tiene la tela para gozar Música ¡Oh, rayos! Mi vecinita quiere la tupia para bailar Y esa negrita tiene la tela para gozar Mi vecinita quiere la tupia para bailar Y esa negrita tiene la tela para gozar Sabor, sabor Mi boca ¡Oh, rayos! Música ¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila? Venga, ya, pa... Mira cómo baila la paisana Como se mueve y se menea Mira cómo baila la paisana Como se menea pa' bailar Mira cómo baila la paisana Como se mueve y se menea Mira cómo baila la paisana Como se menea pa' bailar Música ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Labora sabrosura! ¡Con el grupo! ¡Amigos! ¡Ey! Y otra vez ¡Los consentidos del sureste! ¡Grupo Amigo! ¡De Olunda, Veracruz! ¡Signal! ¡Hola! 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 Ay, sabón, sabón Ay, ay, sabón, sabón Ay, sabón, 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 sabón Sabón, 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 sabón